Gran Hermano 2022, ¿a quién Julieta de los cuatro nominados? Como cada jueves, en Gran Hermano 2022 la líder de la semana tuvo que elegir a uno de los nominados. Y en este caso fue Julieta la que tuvo que decidir entre Romina, Alfa, Camila y La Tora quien seguiría en la placa camino al domingo. A la primera que decidió dejar en la placa fue a Romina, quien ya había manifestado sus deseos de continuar en carrera, yo lo necesito. No sé si la gente me quiere en la casa y yo lo necesito saber, dijo. Luego eligió que Alfa, quien ya había dicho que la verdadera prueba del líder es el domingo. Continúa en carrera hacia la eliminación. Finalmente, entre La Tora y Camila, Disney se decidió por Camila, quedando en placa Alfa. Romina y La Tora. Tomé esta decisión por juego, y una placa que tengo en mente. Voy a salvar a Camila, dijo. Las amistades dentro de la casa de Gran Hermano 2022 van mutando, y una relación que hoy puede estar bien. Mañana no. Por ejemplo, el vínculo de Camila y La Tora no siempre ha sido el mejor. Y aunque todo parecía estar tranquilo, Lucila Villar se mostró bastante enojada luego del acercamiento que la pianista tuvo con Nacho Castañares. Fue Alfa quien notó el malestar de la participante de Villa Urquiza, y se lo comentó a Julieta. En medio de una ronda de chismes que los participantes del reality de Telefe comenzaron a hacer. Lo cierto es que a La Tora, le habría molestado mucho ver a Nacho jugar con Camila en la pileta. Y lo comenzó a ignorar. Incluso, él quiso abrazarla y ella le dio la espalda. No le dio ni bola, le dijo Alfa, dejando abierta la puerta al nuevo conflicto que se viene entre la única parejita que queda en la casa. ¡Gracias!